chicas aquí ando en la tienda de ross y les quiero mostrar algo no sé si supongo que sí es verdad pero miren no saben cuánto cuesta este bolso de estimar en está muy bonito miren voy a decir 49 centavos no lo puedo creer yo ya tengo rato aquí en la tienda he andado viendo y ya casi me iba a ir pero dije voy a darme una vuelta por los bolsos y me quedé así en serio 49 centavos y no lo puedo creer entonces ahorita voy a darme más vueltas no sé en otros departamentos a ver si encuentro algo así pero me voy a llevar y es 49 centavos no sé si ustedes vieron un vídeo de una muchacha ella dice que trabajó aquí por 7 años creo y ella dice que siempre los lunes o digamos el tercer lunes de cada año el tercer lunes del mes de de enero ponen todo por 49 centavos entonces creo que si es cierto yo la verdad no estaba muy segura si es la verdad porque como que se me hacía se me hacía muy bueno para que fuera verdad pero ahora vamos a ver este cuánto cuesta este cuesta 8 40 en 8 48 y viene con esto con esto qué marca es deluxe oh wow este también está a muy buen precio pero si no lo puedo creer o sea creo que si buscas y buscas puedes encontrar cosas a 49 centavos y según ella ella mencionaba que a ver vamos a ver este este no según ella mencionaba en su vídeo de que ponen todo hasta los bolsos de mike course todo no estaba segura porque yo dije cómo van a poner los bolsos de mike course de 49 centavos pero es de estas dos dólares mira vamos a ver 2.49 este bolso este como es como un cangurero no los que van aquí yo por eso vine hoy porque hoy es lunes a 6 de enero quise venir a darme esta vuelta pero voy a regresar igual el tercer lunes de este mes de enero porque según es cuando ponen casi todo no sé si en verdad voy a hacer todo toda la tienda no sé pero voy a venir a ver si me encuentro algo y me los voy a traer conmigo para que ustedes puedan este mirar ok me lo voy a llevar porque yo no tengo un bolso rojo y no sé si tal vez alguna lo voy a usar pero por lo menos me lo voy a llevar para decorar mi cuartito donde estoy arreglando para poder grabar para poder grabar mis videos entonces me lo voy a llevar porque 49 centavos está muy bonito y luego es steve madden no es como que es no es una marca tan chapa se puede decir que es más o menos pero está bien 49 centavos vamos a buscar más cosas vamos a buscar a ver si encontramos y si encuentro cositas así de ese precio pues yo les grabo el videito 23 dólares oh miren este transparente vamos a ver este 749 ok 749 siento que 17 dólares 17 oh miren este que bonito doble vista de un lado así y del otro lado así me gusta en busca de uno creo que esto está bien no sé cuánto cuesta 30 dólares su precio original era de no tiene el precio pero está muy bonito y miren este vestido por sólo 14 dólares miren súper bonito como para llevártelo no sé a una boda no sé a una boda o algo así y está en muy buen estado ya lo revisé bien no tiene ningún defecto por 14 dólares costaba 29 costaba 29 y miren este también 12 dólares súper bonito este es un jumpsuit creo que sí se llama tal vez esto hubiera estado bien para el año nuevo pero está muy bonito vamos a ver este 349 349 5 dólares 5 dólares está abierto pero miren así va bonito está bonito 7 dólares este me hubiera gustado yo quería algo así no lo compré 7 dólares oh miren aquí también tienen este color miren qué bonito por 13 dólares y bueno 14 dólares pues este cuesta 1.49 wow miren 13 y este 20 no sé por qué pero un poco más caro chicas miren les quería mostrar estos tenis que compré igual de la marca Skechers son súper cómodos estos tenis y son súper livianitos sólo me costaron miren 24 dólares yo los vi y dije me los voy a llevar porque o sea el color está súper bonito además tiene como diferentes texturas miren y esta parte está como brillosita no se pueden dar cuenta miren por eso fue que me gustó porque son diferentes luego tiene esta textura igual como más mate y luego esto que es bueno diferente entonces los quise comprar porque son súper cómodos yo he tenido ya creo que como dos pares de esta marca de zapatos no como estos pero son súper cómodos por eso fue que los compré porque yo ya he usado esta marca y este los que bueno los que han usado estos saben que sí son súper cómodos la verdad que vale la pena y bueno yo los quise comprar porque me los voy a llevar bueno yo uso de la talla de la medida 9 o 9 y medio entonces para mí es muy difícil encontrar zapatos a mi medida en estas tiendas porque usualmente siento que tienen muy poca variedad o luego solo tienen zapatos feos bueno que para mí siento que están feos y no me gusta entonces siento que las torturas son las que calzan 7 7 y medio 8 y medio o 8 o 6 y medio son las que son las personas que les va bien en estas tiendas pero entonces hoy fue el lunes 6 de enero y si había muchas cosas con etiqueta rosa bastantes cosas y fueron los únicos zapatos de mi medida que me encantaron que no estaban feos que cuando los vi yo dije ok tengo que agarrarlos y los agarré y me los probé y si me quedaron entonces ay estuve tan contenta por el color más que nada fue el color que me llamó la atención no tanto el estilo porque pues son muy normales como cualquier otro tipo de tenis pero fue el color que me encantó y dije me los voy a llevar y pues miren aquí están miren así se miran super bonitos me encantaron bueno les quería enseñar para que vean que si se pueden encontrar cosas baratas en esas tiendas solo que según lo recomendado es ir a los lunes yo fui un poco tarde espero que espero el otro lunes poder ir más temprano ya no voy a ir tan tarde porque quiero ver si encuentro más cositas ya en el bolso que encontré fue 49 centavos entonces sí solo hay que pues entrar buscando y no desesperarnos sobre todo paciencia ya